de tu voz es ¿qué puede pasar? Ya sabemos lo que pasó, Miley que acusa de corrupta a la mujer del presidente, y en España esto no cayó muy bien, y ponen a ver en duda la relación diplomática con Argentina. ¿Qué puede pasar? Bueno, en lo inmediato, en lo formal, lo que ha hecho el gobierno de España, manifestado por el canciller, ha sido convocar a la embajadora de España en Argentina justamente para hacer consultas, esa sería la forma técnica, en base a esto, analizar, evaluar los hechos concretos, esperar si hay algún tipo de reacción porque España intima al presidente Javier Mileia que pida disculpas por las situaciones planteadas, más allá de las respuestas por otros medios, por otras vías que ha tenido la Argentina, no han sido respuestas formales, dado que ni siquiera ha sido por la cancillería las respuestas que se han generado. Así que en lo inmediato lo que se espera es ver cómo se evalúa y si en este periodo de evaluación por parte de España hay algún tipo de respuesta, por más allá de que imaginamos de que no va a haber un pedido de disculpas por parte del presidente Javier Milei y también ir viendo cómo, sobre de qué forma se va generando esto, dado que para la Argentina es algo nuevo, hay otros antecedentes, recordamos que el propio Javier Bolsonaro tensó muchísimo la relación de una forma muy similar con Manuel Macron, también con dichos sobre su mujer vemos estilos muy similares que de ahí, bueno, hay que ver en qué terminan desencadenando pero en lo pronto, en lo inmediato, estar atentos a esto y hoy por hoy tanos están dando situaciones como la de Colombia e Israel, por otros motivos, obviamente, pero están dándose rupturas de relaciones yo no creo que se vaya a llegar a una ruptura directa pero tampoco le bajaría tanto el precio a una situación bastante, bastante incómoda y sin antecedentes en la relación bilateral con España, ¿no? Bueno, esto es lo preocupante, ¿no? Que es un país con el cual tenemos mucha relación desde la cantidad de argentinos por ejemplo, hoy por hoy la mayor migración argentina es a España Sin duda, Sergio de hecho, acá lo que evaluamos y también tenemos en cuenta es esta constante que se da por parte de Javier Milei de tener diferencias con presidentes que están en las antípodas ideológicas, podríamos decir ¿Cuál es el argumento que se ha utilizado en forma directa? Plantear que son relaciones directas que es presidente con presidente lo cual no comparto dado que un presidente es presidente todo el tiempo y la relación que tiene es institucional Un presidente no es cuando sale a correr o cuando tiene una actividad de esparcimiento así que creo que ahí hay un error de interpretación o una utilización también de la interpretación para, dada la circunstancia tratar de bajarle el tono a un conflicto que es bastante particular sobre todo en este marco donde se da un viaje de una comitiva entera sin agenda oficial se termina generando una agenda oficial sobre la marcha con sectores empresarios pero que hasta el propio el propio rey de España queda incómodo en el sentido de que él plantea que fue una de las personas que participó de la asunción de Javier Milei y no fue avisado de la visita del presidente a España Una consulta más y le doy paso a Marisol ponernos en contexto en donde lo dice Milei, ¿no? porque era un encuentro multitudinario a propósito de un grupo de extrema derecha Exacto, de hecho Javier Milei lo hace en un encuentro en una comitiva con autoridades y militantes del partido Vox el partido Vox es el partido de extrema derecha España de España, ¿por qué lo marcamos como extrema derecha? justamente porque el partido popular es la derecha tradicional o histórica de España Vox con Santiago Abascal a la cabeza ha sido una estructura y Santiago Abascal en particular que le brindó mucho apoyo a Javier Milei en la previa de la campaña electoral y es acá donde Milei se ha hermanado podríamos decir con Vox y donde también se generó una cuestión interna que puede llegar a traer repercusiones que es la visita también del secretario de culto, ¿no? Francisco Sánchez, quien se hizo presente pero quien tiene muchas diferencias con la propia canciller argentina Diana Mondino hay que ver también cómo repercute hacia adentro en el sentido de que el secretario de culto viajó en privado de hecho no fue recibido por comitivas oficiales pero fue el orador que Javier Milei propuso en esta instancia donde se presentó ante el partido Vox Augusto, ¿cuál es la diferencia de chocar diplomáticamente si querés a través de declaraciones contra Colombia a chocar contra España que tiene que estar la Unión Europea detrás que ya ha manifestado su apoyo al gobierno español y demás? Bien, principalmente en este tipo de acciones está buscando una referenciabilidad regional lo mismo trató de hacer internacional lo mismo trató de hacer el propio Jair Bolsonaro la realidad que en un contexto en un marco donde se está buscando supuestamente el acuerdo entre Mercosur y Comunidad Europea digo supuestamente porque hay que ver la intencionalidad yo entiendo que es errática la posición y como te digo también hay que ver los tipos de consecuencias ¿no? Pedro Sánchez Pedro Sánchez no es Manuel Macron Macron es una persona que concesiona un poco más en Pedro Sánchez veo una persona primero impredecible en el sentido de que está en permanente alerta y que es bastante o sea es un poco más duro que el propio Macron haciendo un paralelismo con lo que fue el conflicto de Bolsonaro pero en sí hay que tener en cuenta que ha tenido diferencias en forma directa con Gabriel Borix con el propio Andrés Manuel López Obrador con Gustavo Petro más allá de las diferencias en campaña que tuvo con China y con Brasil las cuales ha tratado de reducir absolutamente por ser nuestros principales socios comerciales el único que ha planteado Milley en este marco ha sido justamente la situación digamos los nexos comerciales los cuales sin duda los de con Brasil y con China son más elevados que con España